Con el lema, Pinta el mundo de naranja, pongamos fin a la violencia de mujeres ya, destinado por la ONU a los 16 días de activismo contra la violencia de género y la conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, la Corte Suprema de Justicia, en coordinación con el Departamento de Género, desarrolló evento alusivo, presidido por magistrados presidentes de salas e instancias encargadas en materia de género. El presidente de la Sala de lo Civil, licenciado Alex David Marroquín, destacó que como órgano se tiene el compromiso de tomar decisiones relevantes para erradicar este fenómeno, que afecta a las familias salvadoreñas y sociedad en general. La actividad concluyó con la ponencia Violencia contra la Mujer y Pandemia, dirigida por la licenciada Laura Chacón, segunda magistrada de Cámara, primero de lo penal, que habló sobre las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres ante el confinamiento por el COVID-19.